¡Ay! ¡Tú no hablas japonés! Kakaroto ¿Por qué me puse a hacer río? Aquí les voy a presentar a dos mujeres que yo sé que muchas de ustedes conocen Pero se las voy a presentar por si acaso Miren ¡Vanessa! ¡Yé! Y pronto, más adelante Vieron unos proyectos que no, ni para qué les cuento Se van a ir de para atrás Literal Así que bueno, espérenlo, miren estas mamacitas Soy la única Corazón dolido Y síguete en un sal ¿Cómo está mi cuarto precioso? ¿Cómo está mi cuarto precioso lindo? ¡Muy lindo! Entonces yo no entiendo Cómo Pipe no está borracho ¡Ay, hija! Sí Amor, porque tú bebiste macho más que chavo No, no, sí Yo todavía estoy prendititico Creo Va a tener que marchar Arriba Papacitititicos Máximo Hijo Hijo ¡Ay, qué pasó! ¿Qué le hicieron a ese control a ese niño? ¿Qué le hicieron a ese niño? No me voy a enterar 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 Bueno, es que sí te veo hoy Cuéntame Ay, no, mi mamá, mi mamá, ¿por qué se emborra yo ayer? Yo tengo depresión Salud Ay, qué lindo Qué lindo, papacito Ay, tú no hablas japonés Kakaroto ¿Por qué me gusta hacer río?